Una vez más, estamos en el análisis neutral de don Euterio Quiñones, el podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, pueblo de Puerto Rico y todas las naciones que se unen a esta hora. Señores, denle like, dale a la campanita, que cuando usted le da la campanita le está recordando a la hora que arranca este podcast, que ya hay miles y miles y miles. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Sin más preámbulos, señoras y señores, aquí está con ustedes el analista neutral número uno de Puerto Rico y el mundo, don Euterio Quiñones. Bendición, abuelo. Espérate, espérate. Ay, el vídeo. Pero, pero, el vídeo. Pero, ¿cuándo empezó agitando de nuevo? No, 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 no. No, esto no es agitando. Esto es el podcast de, 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 de que el papi hace con, con Fernando. Fernando, Fernando Antonio está ahí. Sí, míralo por la ventana. Hola, hola, Nando. ¿Cómo? ¿Cómo? Nando, ¿cómo tú? Yes. Yes, yes, yes. ¿Cómo tú estás, Nando, tanto tiempo? Déjame, déjame mirar para acá porque no quiero ser testigo de lo que hay ahí adentro. ¿De qué? No, 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 nada. Yo estoy bien, yo estoy bien. Les trajo unas parchas al vídeo. Para que le baje la presión. ¿Qué es eso? Parcha. ¿Qué es un parcha? A ver, María, el vídeo, el vídeo, parcha. ¿Tú no sabes lo que es un bejuco de parcha? Una fruta. Oye, Nando, y todavía sigues corriendo bicicleta. ¿Sabes que tengo una bicicleta en casa? Sí. Entonces, la trepé en dos bloques para tratar de hacer la estacionaria. Ok, un trainer, un trainer ahí. Sí, me escocoteé. Imagínate. Me caí de lado. Imagínate, te puedes bajar la espalda ahí. Oye, de verdad que no sé cómo hacerlo, Nando. ¿Tú puedes pasar por un caso? Chico, que ya yo estoy muy ocupado, Bitín, y estoy ya un poco alejado del ciclismo. ¿De veras? Todavía tengo mi bicicleta y de vez en cuando, pues, corro. Aquel portón que tú tenías de bicicleta, ¿quién se lo vendiste? No, lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes todavía? ¿Sabes? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Bitín. Oye, esto, esta historia. Mira, por acá. Cuando llegó el huracán María, todas las carreteras estaban, hace cinco años, ¿verdad? Se trancaron, pues, estaban todos los árboles en el medio y qué sé yo. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Que la bicicleta fue mi medio de transportación. Yo iba al supermercado, bajaba, subía, buscaba la compra. ¿De veras? Para que tú veas, si usted tiene una bicicleta en la casa, y más con lo que está pasando en Puerto Rico, muchachos, aquí las cosas... Y ahora con la gasolina. Mira, aquí está el indio montado, como es que usted dice, como dice el don Euterio, el indio está encima de la pólvora, fumando. Cuando esto explote, una bicicleta es lo que lo va a resolver. Mira, Fernando, mira. ¿Qué pasó, Elpidio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste y me trajo una revista? Este, no quiero saber. Elpidio me tengo que ir. No quiero saber de qué son las revistas. Mira, vete por la ventana. No, 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 deja eso, chico. ¿Qué? Porque ya para mí te hagan... ¿Qué hora es? ¿Cómo qué? Ah, caño, pero... Te llama tu papá. Es que todos los viernes a esta hora, papi, graba con Fernando. Eh, pues mira, vamos a... ¡El Euterio! ¡Cállate, Nando, por Dios! Oye, adiós, ¿qué? ¿Tú estás ahí? Me voy, me voy. Déjame... Elpidio, saca las lamas de la ventana esta. Espérate, espérate. Ahí voy con la mierda de esas lamas. Espérate, espérate. Lo quemo, casi. Dale, Bistín, dale. Pújalo, pújalo por ahí. Espérate. ¡Elpidio! Dale, Bistín, avanza. ¡Oh, Dios! Estoy nervioso. ¡Dímelo, Elo! ¡Dímelo, Echa pa' acá! ¡No lo llames, coño! Espérate. ¡Dios, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Los vemos! ¡Los vemos, Elpidio! ¡No me voy, Bistín! Se le cayó la pauta, Bistín. Se fue con la carabina al hombro. Oye. ¡Era! ¡Abre la puerta esta! ¡Abre! ¡Espérate! ¡Se cerró sola! ¡El viento la cerró! ¡Entra! ¡Oh! ¡Ah, rayos! ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una peste a Vicks. ¿Cómo? ¿Por qué aquí huele a Vicks? ¡Penetro! ¡Huele a penetro ahí! ¡Ah, rayos! ¡Penetro! ¡Huele a penetro ahí! Tú eres más viejo de lo que pensé. Todavía hay, todavía hay. Todavía hay penetro en Ponce. ¿Para que tú no vas al supermercado? Oye, Elpidio, ¿qué le pasó? ¿A ti te trae la guaguita a mi comprita? ¡No, no, 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 no! Yo lo te dije, te lo me dije. Yo lo voy a comprar. Te la trae a tu casa a las 5 de la mañana. Mira qué, Elpidio, ¿qué le pasó a esta ventana? ¿Ah? ¿Qué le pasó a esta ventana? Es que hace calor. Y la abrí para que entre fresco. Ah, está bien. Bueno, saludos, Fernando. Buenas tardes. Y saludos a todos los que están oyendo este podcast. Este, en este podcast, tenemos, analizamos a todos. Y a todos los que nos ven por la mañana, por la tarde, por la noche. Oye, un saludo, bendito. ¿A quién, a quién? A Huilda. ¿Otra vez? Sí, que ve esto. A las 2 y media de la mañana. ¡Qué bárbara! Y con el cafecito en la mano, me imagino. No, muchachos, es que se desvela, es que se desvela. Pero vive sola, vive sola. Sí, porque vive sola. Porque si viviera con un marido, el marido le tiraba el celular. ¿Cómo era que decía aquel grupo? Quisqueya, el dichoso del hombre casado, se levanta, como era que decía, saca la mano y ahí está. Ay, Cristo. Qué asquerosía. Bueno, señoras y señores, gracias por la sintonía de este podcast, de la gente que nos sigue escuchando y nos sigue mandando. Oye, Fernando, nos mandan mensajes. Dígame, dígame. Vamos a leerlo. Tengo a Excel Sintrón. Excel Sintrón, me dice, oh, Excel es de los míos. Dice, ese partido independentista debe desaparecer. Todos esos tráfalas son terroristas y comunistas. Que se larguen de la isla para Rusia o China o Corea del Norte y no joroben más. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Muy bien, muy bien, Excel. Todo esto, muchacho. Mire, Excel, el PIB lleva 162 mil dólares en recaudo. Así que, al parecer hay muchos por ahí que les gusta la independencia. No me lo acuerde. Mira, dice Excel, Nando, si es verdad que hay otros seres en el universo. ¿Por qué no se presentan? Si, ah, si es verdad que hay otros seres en el universo, ¿por qué no se presentan y hablan con los tejícolas? El Euterio tiene razón por mucha gente irresponsable. Por acá. Que es que el maldito virus ese. Que, pero si ese fue el congreso, después yo me puse a leer y el congreso y el departamento de defensa ha dicho que había avistamiento de OVNI. Eso no fui yo. Dice Eduardo Llevano, dice, yo veo el podcast a la una de la mañana cuando salgo de trabajar. Ah, bueno. Mira, dice, es el Gili de mis viernes. Qué bien. Ok, dice Luz Cruz, Luz, yo también veo el podcast tarde en la noche, es que casi no duermo, bendito Luz. Pero ven acá, ven acá, me está preocupando que la gente vea esto para coger el sueño. Cámbiame la línea, cámbiame esa línea ahí. Dice, dice Juven Rivera. Cierren, cierren, hay rumores grandes de que antes que Hexter en Aguantabaque van al, el FBI va a pasar por casa de Luterio. ¿Qué es esto? Ah, vamos a ver. No, no sé de qué están hablando. Este, la dupleta ganadora, dice, Alfredito Marín, mira. Vaya, Alfredito. Alfredito Marín. Vívelo. Sí, señor. Hernando, el monja de la jada. Eh, espíritus malignos, levanten este cuerpo decadente. A ver, María. Eliecel, vejío, saludo desde la capital del mundo. ¿Sabes cuál es, verdad? Pues claro, no lo voy a decir porque después dice que yo me estoy aquí hablando de más siempre. ¿Qué? ¿Vas a decir Ponce? No, Washington D.C. Ay, bendito. Dice José Jamos, ese nivel de tecnología es a prueba de todo. Vamos a ver qué es eso. Esto es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí. La isla del Cordero, el Bronx. Ajá. Dice Luis de Jesús, saludos, familia, desde Clavelán. Clavelán, ahí. Clíblan. Ojío. Clíblan. Ojayo. Ah, son unos charlatanes. Y a su vez informan. Bueno, eso es. Eso es verdad. Eso es verdad. Muy buen contenido. Muy bien. Sí, porque hay otros programas que son unos charlatanes y no saben nada, don Euterio. Y tú lo ves que se le dieran los ojos así. Y están los otros que son demasiado serios. Nosotros aquí pues tratamos de pasar como si estuviéramos sentados ahí en la esquina del barrio. Sí, exacto. Exacto. Hablamos. Mira, me dice Luis Córdoba. Saludo. El tema de la vista congresional con el Pentágono sobre los ovnis. Ajá. Este. Dile, dile. De hace par de días. Dile, dile. Antes el que hablaba de ovnis estaba loco. Ahora el que niega los ovnis está. Espérate. Ahí está. Exacto. Hay un cambio de visión. Ojo al pillo. Sí. Muy bien. Este. Y siguen, y siguen los anuncios. José Benítez. Saludos Ponceño viviendo en la estadidad. Mira, un Ponceño que te manda saludos. Ese está allá. Exacto. El Carribe. Ajá. Saludos desde Philly. David Ayala. Ah, mira, David Ayala. Ayala, ya. Eso lo escuchaba allá en Agitando. Sí. Este. WMCO. En el Bajo Sumidero de Moca, Puerto Rico. Mira eso. Y siguen los anuncios. Digo, los saludos. Arriba, corazones. Son muchos. Son demasiado. Perdónen. Y chatean entre ellos mismos aquí. Ahora mismo están chateando. Sí. Y se mandan para el carajo el uno al otro y eso. Pero mira, de verdad, son muchos. Son muchos. Perdónen que no los lea todos de una vez. Los leemos poquito a poquito. Pero. Pero los vemos, los vemos. Pero los vemos. Estamos ahí. Sí, 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 sí. Este. Pero vamos. Vamos a analizar, señoras y señores. Sí. Las noticias de esta semana. Las noticias que más nos impactaron. Caliente lo de Pina. La tiré allá al medio. Ja, 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 jajando la tabla aquí. Ajá. Don Euterio, este, el productor musical, Rafa Ipina, que fue condenado a tres años y medio de cárcel. ¿Quién es él? Pues le digo, yo le traigo la noticia. ¿Quién es él? Rafa Ipina, el productor musical de reggaetón. Pero, pero, espérate, espérate. Él es productor musical de reggaetón. Lo digo porque fueron los federales. Ustedes interesan todas las noticias de los federales. ¿Y por qué lo matieron preso? Este, pues porque estaba por ley de armas, o sea, tenía unas armas en la casa. Y entonces, pues él había previamente, así, había sido, estaba en probatoria por este, otros delitos federales. Ajá. Y una vez uno, uno, este, está bajo un delito federal, pues ya no puede tocar las armas, no puede ni mirar las armas. Pues espérate, espérate, Fernando, espérate, espérate. Orden en la corte. Orden en la corte. El juez, el juez, el autorio Quiñones va a dictar sentencia. Vamos a reglar, no es que voy yo. Eh, por lo que veo aquí en el record, productor de reggaetón, ya tenía un caso, estaba en probatoria, y lo encontraron con armas. Culpable, preso, que va, eso, ahí no hay más nada que buscar. Eh, así, ya, 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 preso. Pero él pasó por el juicio, dice que va a pelar, así, el apelaje a las apelaciones. Que se lo pele cuantas veces quiera, pero espérate. Para apelar la decisión, ¿verdad? Desde el juez, pero ahí. Sí, eso no, 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 eso. Y es triste, los hijos, don Lutero tiene una beba pequeña. Sí, pero debió haber pensado en eso antes de, de, de tener las armas y todo eso. Debió haber, ¿por qué piensan en la familia después que los cogen? ¿Por qué se entregan a Dios después que van presos? Después dicen, Dios está conmigo, como si Dios estuviera pendiente a, 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 a todos los que van, a todos los narcos y a todos los, los, los tráfagos, los conjuntos que van presos. Bueno, Dios, Dios perdona a todo el mundo, don Luterio. Sí, pero. ¿O ustedes no quieren el perdón? Yo, yo perdono, pero no olvido. Ah, pues usted, usted no es cristiano, usted no es cristiano, porque si usted piensa en todos esos enemigos que están en su mente. Yo te perdono, pero. Pero mire, tengo una libretita que apunto todo. Ajá. Lo apunto. O sea, usted la tiene aquí en el bolsillo, como el consenso. Exacto. Y yo, ah, fulano, cómo tú estás, tanto tiempo. Cada vez que le da una puñala, lo va tachando. Sí, sí, no. Le quedan tres puñalas este. No, 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 tú me das una puñalada y ya con eso ya tú moriste. Ahí está. De por vida. O sea, que usted se mantiene ahí. Sí, sí. Un hombre de palabra. Sí, señor. O sea, que usted puede ser gallero. No me, no me, no me haga. Usted puede ser gallero. Cuidado, cuidado. Porque ese es el deporte del hombre, mire, de palabra. Ahí lo cogí, lo cogí. Por ejemplo, un amigo tuyo que yo tengo, que se lo tengo en la lista. Espérate, ¿cuántos amigos, cuántos amigos quedan en la lista? Queda bastante. Necesitamos ese audio, sí, la necesitamos que venga aquí. Pronto los vamos a tener de nuevo. Sí, sí. Oye, sí. Pero yo te digo una cosa, yo tengo un amigo tuyo en la listita. Ajá. ¿Y cuántas puñalas le dio a usted? Oh, a mí me dio, me dio unas cuantas, pero la dura, la puñaladura, esa fue, hasta el cabo, esa fue, sí, esa fue, ante la pandemia, ante la pandemia, sí, esa me metió el cuchillo hasta adentro y lo escupió. Y yo le digo, está bien, está bien, y el otro día andaba por ahí buscando. ¿Cómo? Ajá. No. Sí. Para, para. Pero mandó a otro, pero mandó a otro. No, no, no. A tantear, a tantear. A tantear, a tantear, a atentar la gallina. Sí, estoy por ahí, estoy por ahí. Sí, sí. Pero no, no, no. Este. Perdónenlo, perdónenlo, perdónenlo. Señores, eh, ¿quién, quién, de todos los analistas que ustedes conocen, de los analistas neutrales, de los, o sea, el único analista que le da a ustedes información de que no los cojan de zángaro, porque el puertorriqueño es bruto por naturaleza. No, es buena gente. Y cae. No, es que es buena gente. Mira, yo les voy a refrescar la memoria en los timos, en los timos que hay aquí en Puerto Rico. El último timo que dijimos, el del Seguro Social, que llama una americana, supuestamente. Oigan esto. Una americana te llama y te dicen. Hello, Fernando, are you there? Sí, usted. I want to talk to you. Así. Sí, sí. Usted, queremos informarle que su número de Seguro Social ha sido comprometido. Esa palabra, Tacho, esa palabra. Marque el 1, marque el 1 para proceder a explicarle cómo usted puede retomar de nuevo su número de Seguro Social. Mire, no sea collera. El número de Seguro Social está con usted hasta que se muera. No, y no te llaman. O sea, te llega una cartita. El Seguro Social no llama nunca. Claro, y cuando llegue esa cartita del IRS, de allá, hay que sacar. Ahí es que te debe dar la 10G. Mira, pero entonces, el otro día, mira, una señora está guiando. Sí. Para en un semáforo en Villacañona, en Loíza. Eso es Loíza, Loíza. Saludo a Loíza, mi hermano. Paran en Villacañona en una luz. La luz cambia. La señora, habían como dos cajos al frente de ella. Claro. La señora, un poquito desesperadita, viró por el lado y le pasó a los dos cajos. A los dos primeros que están. Seguramente estaban testeando. Estaban testeando y cambió la luz. Y cuando vieron que la señora pasó, el cajo al frente ha sacado un 45. El cajo número dos, el número dos. El número dos fue, sacó un 45 y se lo vació a la doña. Le rompió el cristal trasero. Le rompió el cristal del lado. La puerta del lado. Exacto. El cajo ahora parece un colador. ¿Y dónde ella mandó a hacer la querella? ¿Fue allí en Villacañona? No. Lo hice en un cuartero allí, el de la policía. No, no. Ella salió de Loíse huyendo. Y le hizo la querella en Atojé. A mi mamá. No. No. Se va a quedar allí. Pero miren esto. Como una hora camino de carro allá. Pero miren esto para que ustedes vean. Con todo el cristal roto así, fue hasta Atojé. Con todo el cristal roto. Y el viento entrando y todo eso. Sí. No, no, no. Muchachos. Y las balas pegadas ahí hasta Atojé o allá. Sí. Y le dicen, me acaban de tirotear. ¿Dónde? Él lo hizo. Pero ¿por qué usted viene acá? Pero miren esto. No. Se va a quedar allí. Pero miren esto. Un hombre denunció. Señores, esto lo estoy leyendo de primera hora. Un hombre denunció que fue agredido por tres individuos. Quienes intentaron extorsionarlo en Park Garden en Jiropiedra. Eso pasa todos los días aquí. Que te extorsionan. Oigan esto. El querellante de 52 años le informó a los policías que un trío de pistoleros bajo amenaza lo agredieron en diferentes partes para obligarlo a grabar un video de contenido sexual. Tira la cordia ahí. Señores, lo doblaron. Me perdí, me perdí ahí. Lo doblaron. Luego le advirtieron que si no pagaba dos mil pesos. Iban a publicar esa grabación. Yo no estoy entendiendo, don Euterio. Y lo extorsionaron. O sea, primero le dieron una pela. No, 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 no. Fueron un par de cartacitos. No le dieron una pela. Porque si le daban una pela, se queda groggy. No, no lo podían dejar groggy. Lo tenían que dejar, tú sabes. Sabroso. Sabrosito todavía. Que le quedara algo. Ok, pero lo hicieron grabar un video. Sí. Mientras uno grababa, el pistolero número dos. Esto es como las acusaciones del FBI. Claro, claro. El individuo uno, el individuo dos y el individuo tres. Ah, muy bien. Mientras el individuo uno grababa, el dos se bajó el cíper y le dijo, abre la boca. Entonces, después vino el individuo tres y le dijo, bájate los pantalones. Y entonces, mientras, sí, mientras. Él dijo algo, él decía algo. Él decía. Si no pagaba dos mil pesos. Si no pagaba dos. ¿Y esta pesadilla? Si no pagaba dos mil pesos. No, esto es un vacilón. Eso es inventado. Señores, esto no es vacilón. Eso es inventado. Está en primera hora. No puede ser, pero no siga. Y esto es en noticias policíacas. Eso está pasando aquí, en Puerto Rico. ¡Oh! 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 ¡Pero chico! Chico, no me va a dejar terminar esto. Va a estar ya, va a estar ya. Así gritaba ese hombre. Pues que lo metan para adentro, así sea la madre mía. Eso no se hace. Eso fue lo que lo hicieron. Se lo metieron para adentro. No, pero Dios mío. Ay, Cristo. Algo así se estaba suscitando, don Eluterio, en el Parque del Indio, en el área de... En el Parque del Indio se estaba suscitando. Ah. En el área de condado. Estaban doblando gente ahí. Oh, sí. Aparentemente serán los mismos individuos. Bueno, es posible que se mudaran del Parque del Indio porque ya no tenían a quién doblar. Lo que pasa es que en el Parque del Indio le decían, ¡ay, sí, publicala! Oye, ahora que usted dice... No, no. Ay, dale, dale. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Párate, párate. Para allá, para allá. Párate aquí, párate aquí. Vamos a repetirle ese. Vamos a repetirle ese. Espérate, que no me quedo bien. Y entonces dijeron, vámonos de aquí porque aquí no vamos a sacar chavos. Tú estás loco porque nos censuras. ¿Para qué caben? ¿Para qué se joda esto? No hemos dicho nombre, no. No, nada. Oye, vi un video de un señor que se está comiendo unas palomas crudas así en el área también de San Juan. Espérate, perdóname. Eso es de brujería. No, no, no. Eso es brujería. Te voy a conseguir. Mira, te voy a conseguir el video. Eso es brujería. Le tira maíz, le parte el coño, le mete un saco y se va a comer. Sí. Hay hambre en Puerto Rico, señores. No, eso no es hambre. Eso es brujería. Te voy a buscar el video para que lo veas. Eso debe ser uno de los haitianos esos que vinieron. No, no, no. Es un americano el que lo está haciendo. Un americano. Parece, tiene pinta de americano. No, no, no. Pues debe estar endrogado. No. O debe estar bajo los efectos del zombi. O amenazándolo a alguien, amenazándolo. Exacto. O se convirtieron en zombi. Bueno, pues qué terrible. Ese timo último no sabía qué estaba pasando. Así que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y también está el problema de que te chocan por letrapa. Que cuando tú bajes. El cantacito. El cantacito por letrapa que cuando tú te bajes, ahí mismo te encañonas. Celular, el chavo, te va completo ahí. Te hacen la compra completa. Y si encuentras el cajo de nuevo, está sin catalítico. Fácil. Sí. Fácil. Y sin los asientos. Sí. Pero esas cosas pasan también allá en los Estados Unidos. Por otro lado, señoras y señores, la estadidad está más cerca que nunca. Sí. La estadidad está más cerca que nunca. Ya, oficial, ya, llegó, ya. Ya hubo un proyecto de ley donde Jennifer González, Pedro Pierluisi y Nidia Velázquez. Uh. 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 Ya se unieron fuerza. Unieron fuerza. Y juntos le dieron santa sepultura a Lela. Bueno, le dieron. Entejaron el Lela. Le dicen la traidora ahora, don Eluterio. Anidia. El Lela no existe. Le estaban agitados los populares. Dalmá o el presidente de la asociación de alcaldes. Dice que, de verdad, que ha hecho mucho por los populares y ha estado de mano a mano. Pero que en esta, la, ¿cómo que dicen la, la, eso mismo? Sí, pero, Fernando, ya en, dejaron el Lela. Porque si los Estados Unidos, el Congreso va a tener unas vistas donde se va a decidir, le da, van a dar la opción al pueblo de Puerto Rico entre estadidad. Ajá. Independencia. Ajá, ajá. O la última. Ahí que está. O Libre Asociación. O lo cambiaron ahora. Ya. Para que la gente no se asuste. Lo cambiaron a Asociación Libre. Ah, ¿qué cómo? ¿Qué vamos? Le pusieron el Libre de apellido. No lo pusieron de nombre. Por favor, por favor. Eso, pues, eso asusta menos. Mira, el 5 de noviembre. Esto es un borrador, El Euterio. O sea, no te creas que esto es un proyecto de ley. Esto es un borrador que tiraron ahí a ver si se da. Sí. El 5 de noviembre sería la elección. Y hay una segunda vuelta de ninguna de las tres opciones que usted ha mencionado. Si no saca el 50% más, pues, entonces, el próximo 3 de marzo del 2024. Eso está allá al lado. Eso está allá al lado. Eso ya mismo. Eso ya mismo. Eso ya mismo. Y tú sabes que no van a querer la estadía. O sea, la Libre Asociación y la independencia es lo mismo. Van a escoger, entonces, de la primera vuelta, los dos más que sacaron. Y ahí, entonces, vamos a ver que el gas pela. O sea, y la estadía va a ganar, Fernando. Porque tú sabes que... Hay par de cosillas ahí de ese borrador, El Euterio. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué duda tú tienes? Porque yo me lo sé de memoria. Bueno, tengo unas dudas ahí que usted me puede explicar. Porque usted sabe. Yo me lo sé de memoria. Yo he aprendido mucho con usted. Bueno, si de cambiar, si se queda estadidad, el paso es más rápido. Porque ya, pues, se sigue, se hacen ahí el consenso y las leyes que están en el Estado Libre Asociado se quedan todas iguales. Exacto. Excepto aquellas que van en contra de lo que es la cultura y la constitución norteamericana. Espera, para, 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 para. Explíqueme eso. Repíteme eso de nuevo despacio. Oigan esto, poscateros, poscateros. Poscateros. Si gana la estadidad en todo el proceso en seis meses. Ya yo estaba más o menos en seis meses. Ajá, ajá. Sí. Lo de las cosas más que me llamaron la atención, ¿verdad? Ajá. Es que si gana la estadidad. Sí. Todas las leyes de Lela, bajo la constitución de Lela, se quedan excepto. Ajá, ajá. Van a eliminar, van a borrar aquellas que estén en contra de la constitución de los Estados Unidos. O sea, vamos a hablar claro. Pero, pero. Las leyes de allá son las que van a mandar aquí. Exactamente. Si allá dice que es rojo y esta dice que es azul, la que es rojo. Tú sabes por qué yo me río, ¿verdad? ¿Por qué? Se jodieron los galleros. Sabía, sabía que me iba a decir eso. Sabía que me iba a decir eso. Se jodió, se jodió el universo. Se jodió el equipo olímpico. Oye, ¿verdad? Se jodió para afuera, para afuera el equipo olímpico. No que si las olimpiadas, se acabó las olimpiadas. No habla, no hay estadía jíbaras, no las hay, no las hay, no las hay. Se acabó, se acabó eso de ir a las olimpiadas con una bandera, se acabó. Se acabó, ahí está. Tienen que participar ahora del equipo americano. No, USA, 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 muy bien. Se queda, la legislatura se queda, porque obviamente tenemos estatal, o sea, va a haber estatal y federal. Sí, sí, Fernando, 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 pero mira, vamos a ser sinceros. Que tengo otra duda, pero dígame. Vamos a ser sinceros. Una vez Puerto Rico se ha estado, se empiezan a mudar ya, los americanos ya completos se empiezan a mudar. Pero si ya se están mudando, aquí están comprando todo. Yo lo sé, yo lo sé. Si le están regalando a la isla. Aparte de Dorado y Culebra, van a seguir llegando. Rincón, no me deje Rincón. Y Rincón, van a seguir llegando. Y entonces vamos a tener legisladores americanos en el Capitolio. Me da pena, porque, pero entre un legislador americano y Georgie Navajo, ¿a quién tú escoge? Bueno, yo puedo llegar más rápido a Georgie. No, no, no. Georgie se vende más rápido. Se va, se eliminan los Georgie Navajo, los Ángel Matos, se eliminan los, todos van para afuera. De verdad. Pero si ni saben hablar. Oye, Fernando, cuando, y esto lo tengo que decir a Pau, y yo sé que a muchos le va a leer esto que voy a decir ahora. Dígame, dígame, dígame. Yo estoy buscando aquí. Si aquí la Cámara de Representantes y el Senado, que han sido mayoría PNP, ¿por qué nunca, oye esto, nunca hicieron una sesión completa en inglés? Oye, es verdad, ¿eh? Nunca en la historia se ha hecho eso. ¿Por qué? Y ese es el idioma del estatus que ellos están buscando toda la vida. Porque déjame decirte que si viene la estadidad para aquí, todo tiene que cambiar el inglés. Definitivamente. Por eso. Pero cuando tú has visto que... Pero no está en el borrador. Sí, pero eso viene en el segundo borrador. Claro, no, no. Pero chico, pero no me digas de eso. Pero eso viene. No habla tampoco de las contribuciones. No leí, no sé si al final, porque es muy largo, ¿verdad? No, no, acuérdate que los detalles... ¿Cuál es el dicho ese que tú dices? Que los detalles... Lo que te da la letra grande te lo quita la chiquita. Exacto. Así que esa parte todavía no llegue. Exacto. Pues, señores, si aquí ha habido legislatura, PNP completa, Cámara y Senado mayoría, Tomás Iberachá, ¿quién fue el presidente de la Cámara? Bueno, tenemos... Echoni Méndez. No, ahí tenemos también a nuestro amigo de San Lorenzo. Oh, oh, el egregio, el eterno presidente, mis amigos, José Aponte. ¿Por qué nunca, nunca en la historia, en la historia... Nunca. ...se ha hecho una sesión legislativa completamente en inglés? Buena pregunta. Y el que no supiera inglés, ¿por qué no llevó traducto a la ley? Así mismo es. ¿Ah? Así mismo es. A ver si el gaspera. Eso es mandar mensajes positivos para allá. Pero no se atreven. Sí. ¿Me entiendes? Pero aquí todos ellos van para afuera. ¿Todos? Y deja todos ellos van para afuera. Bueno, aquí se queda el estatal. Ah, usted me dice que van a sustituir los senadores. ¡Claro! Los estatales, ¿sabes? También por gringos. Pero tenemos derecho a dos... Hermanos americanos. Tenemos derecho a dos senadores en el Congreso. Y la ecuación matemática, ¿verdad? Por tres millones y pico que somos residentes. ¿Cuántos estamos aquí? Tres puntos a uno. Pues más o menos, pues eso es representante. Usted más o menos, de lo que está viendo aquí el podcast que vive en los Estados Unidos, algún estado que tenga más o menos un tres millones por ahí, pues eso es lo que nos tocaría. Puerto Rico va a tener más. Más que muchos estados. Sí, sí. Va a tener seis. Nueva York tiene nueve millones de habitantes. Es de los más que tiene. No, yo sé que va a haber estados que van a estar encuernaos. Pero tranquilo, somos hermanos. Imagínate. Somos hermanos. Y somos una gran familia. En las otras dos opciones, que es de ganar la libre asociación o la independencia, don Garotero, que hay grandes posibilidades también. Cristo. ¡Cristo! Una de las cosas que me llamó la atención en ambas es que se quedan las aportaciones, se quedan el que haya aportado seguro social, el que tenga la ciudadanía americana, se queda con la ciudadanía americana. Luego de esa decisión. Hasta dos generaciones. Exacto. Va entonces, ya no es por nacimiento. Y entonces, las aportaciones del seguro social. Oigan esto, señores. Esto es lo importante. Esas aportaciones. Va a haber un síndico americano y uno de aquí. Y el gobierno de Puerto Rico es entonces el que va a manejar el fondo del seguro social. Señores, el gobierno de Puerto Rico va a manejar el seguro social. Ese es el chiste del día. Como dirían al mito. Se van a robar los clavos de la cruz. Eso lo dice usted. Lo digo yo. Lo digo yo. Se van a robar los clavos. Pero Fernando. Miren los maestros. Pero mira. Han clavado a los maestros. Han quitado a los tiros. No hay que tiro. No hay que tiro de nadie. Se van a fototear a todos los chavos. El síndico le va a decir estos son los billones que han aportado todos los residentes de Puerto Rico al seguro social. Usted ahora enviéselos a su casa. Yo te voy a decir algo. Ahí es que está el tranque en ese referéndum. Olvídate del idioma. Olvídate de Miss Universe. Olvídate del baloncesto, de la pelota, del comité olímpico. El seguro social. Ahí es que se va a trancar el bolo. Ahí se tranca. Imagínate un departamento aquí. Se va a la junta también. Se va a la junta. Pero todo aquello que se estableció se tiene que... Sí, porque la junta es temporera. Y los fondos federales se van a quedar por 10 años. Si gana la independencia... Si gana la independencia o la libre asociación. Por 10 años y después va bajando un 10%. No, y entonces muchas cosas. Aquí gana la independencia, Fernando. Mira, y son muchas cosas las que... Pero muchas cosas buenas, don Alotero. No, no, no. Oye. Con la independencia. Mira, tenemos negocio con el mundo entero. No, 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 no. Yo no quiero negocio con el mundo entero. Con Alemania. No, hombre. No, es que... Mira, Fernando. O sea, con China, con directo. Vamos directo. Si esto es independiente, Fernando, se llevan los Q-tips. El cream cheese. No, no, no. Los sugar pops, que a ti te gusta la lechita amarilla. ¿Esto se viene de China? No, 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 no. Con la lechita amarilla, que esa es la buena del fondo. La que le gustaba a Fidel. A Fidel, no me la toquen, no me la toquen. Eso es verdad, eso es verdad. Se van a llevar, se van a llevar los inodoro. Se van a llevar... Los América Standard. Sí, los América Standard se los van a llevar. Y lo que van a tener son joto en el piso. Y cuando se jode ese zapito del inodoro. No, no, no va a haber zapito. Porque lo que va a haber es un joto en el piso, como hacen allá en Japón. Ah, por favor. Pero fíjense, eso es bueno. Señores. Eso es bueno, el hoyo en el piso. Sí, para que las cucarachas salgan de ahí. No, porque esa es la posición donde se libera todo y es mejor. No, 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 perdóname. Déjame el inodoro. Déjame el inodoro americano. Por eso tiene divertículos. No, no, no. Lee bien. Mira, esto se acabó, señores. No. Siempre terminamos hablando de mierda. El puertorriqueño siempre termina hablando de eso. Señores, esto es terrible si gana la independencia. Porque de verdad la gente va a llegar tarde al trabajo. Bueno, ya lo hacen. Pero es un proyecto, un borrador que dicen los populares que no los escogieron. Son negativos, están negativos. Que es nati muerto. Y tienen razón porque tiene que pasar al Senado. Allá está 50-50. Y tienen que conseguir 60 votos para que se apruebe. Está difícil. Está bien difícil. Y los republicanos no quieren la estadía para Puerto Rico. Usted lo sabe. Bueno, lo que pasa es que nosotros los republicanos sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay. Y hasta que no se limpie la casa, Fernando, aquí hay mucho pillo. Hasta que no salga petróleo de ahí, un pozo de petróleo ahí. Ahí entonces sí que somos buenos. Sí, porque en realidad, ¿qué interés hay en Puerto Rico? Aquí no, no, ¿entiendes? Pillos hay en todos lados, don Euterio. No, no, pero Puerto Rico. Pillos hay en todos lados. En Estados Unidos roban también. Puerto Rico es la universidad. No, es que le dan duro a esas noticias, que le dan duro. Los americanos vienen a, los pocos americanos que han cogido en conjunción, han cogido el curso aquí en Puerto Rico. Por favor. Así que, bueno, queremos darle las gracias a nuestro público. Tranquilos que la estadidad está por llegar. Recuerden, en la fecha, la fecha, 5 de noviembre y la segunda vuelta, el 3 de marzo, si no tocan el 50% más de los pocos. Exacto. Así que, ya eso está al otro lado, señores, está más cerca que nunca la estadidad. Así que, tranquilos que eso viene. Y esta bandera, pronto pondré la nueva, aquí. ¿La nueva? La nueva con 51 estrellas, una estrellita más. No, 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 no cabe ahí, no la van a dañar. Sí, olvídate, eso se va a alterar, ya eso está. Ya hay una esquinita ahí que cabe. Sí, señor. Muchas gracias, señoras y señores, por la sintonía del podcast. Regresamos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Bye.